Yo, 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 Chea El peña del ojo Chea Imparecí Vamos, pasión Solamos Solo amor Es lo que tengo para ti Pero tú No quieres creer en mí Yo no sé Por qué yo te estoy lo que siento Sabes tú Que yo por ti me estoy muriendo No, no, no Déjame decirte Una vez más que tú Déjame decirte Que lo demás siempre tú Dale, dale Dígame en mente, mujer Porque sin ti no me voy a enriquecer Ya te voy a detener Si el amor es lo que no haces esta vez Déjame en mente, mujer Porque sin ti no me voy a enriquecer Ya te voy a detener No me voy a detener No me voy a detener No me voy a detener No te voy a detener Sé de que te conocí, yo de ti me enamoré Pero tú juegas con mi amor Sabes que muero por ti, no me lees de querer Nunca más, nunca más De ti me voy a terminar ¡Vamos! 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 Que este show ya se terminó